¡Qué bárbaro este He-Man! Está cortando un salamín con la espada del poder. ¡Apaga esa luz, Berugo! ¡Pará! Justo ahora que He-Man se está por hacer amigos de Skeletor, ¡tás loco! ¡Dale, apaga de una vez! ¡Pero esperá que se dé en la mano, por lo menos, che! ¡No seas chiquirín, che! ¡Terminá con las historietas! ¡Dale, grandulona! ¡Apagá la luz! ¡Está bien!